Hola, soy la doctora Diana Ramos, obstetra ginecóloga y cirujana general de California. Mi pasión es cuidar a las personas embarazadas y asegurar que sus bebés nazcan lo más saludable posible. Por eso, hoy quiero compartir información importante sobre el virus respiratorio sensitial o BRS. Este virus se transmite de la misma manera que la gripe y el COVID-19. En la mayoría de las personas, causa síntomas parecidas a los del resfriado. El BRS en nuestros bebés puede ser peligroso y es la causa principal de hospitalizaciones de nuestros bebés en los Estados Unidos. El 79% de los niños menores de 2 años hospitalizados con el BRS no tenían condiciones médicas. ¿Qué podemos hacer? Se recomienda que las personas embarazadas entre de 32 a 36 semanas se vacunen contra el BRS de aquí a enero, que es la temporada de alto contagio. Las personas embarazadas también deben recibir la vacuna TIDA contra la tosferina y las vacunas contra el COVID-19 y la gripe para protegerse y proteger a sus bebés. Estas vacunas son seguras y eficaces. Hable con su proveedor de cuidado prenatal hoy mismo. Su bebé cuenta con usted.